de la nueva normalidad en el mundo o para el mundo. Estás mencionando que lo que conocíamos antes ya se fue, no regresará. Ahora, ¿cómo entiendes, cuando salgamos de la pandemia, que espero sea pronto, cómo entiendes esta nueva normalidad mundial? Bueno, esta normalidad mundial es una normalidad donde lo viejo, es decir, el mundo postindustrial de las tecnologías IT, los bancos, las finanzas, el petróleo, el gas natural, esto ya es pasado. El futuro, el nuevo tecnoparadigma, el sexto tecnoparadigma transindustrial es el mundo de robótica, de inteligencia artificial, del mundo virtual. Y estas tecnologías aditivas, etc., como la tecnología 3D, educación a distancia, va a formar parte principal de este nuevo mundo. Y date cuenta que el futuro del mundo es la juventud. Y por eso la necesidad tan grande por parte de la élite para asegurarse que la educación para 95, 94, 96% de la población mundial sea una educación controlada. ¿Qué significa eso? Bueno, primero para ellos, y de hecho lo estamos viendo en Rusia, lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Australia, por Dios, en Inglaterra, es la influencia de hogar, que es un estorbo. Y lo están intentando de erradicar como sea. La segunda, no se puede conseguir gran cosa a menos que el adoctrinamiento comienza antes de los 10 años. La tercera, que la opinión de que la nieve es blanca debe ser considerada una señal de que existe un gusto morboso por la excentricidad. Y también, concluyo, compete a los científicos del futuro, esto decía Bertrand Russell, y esto lo dice la ONU, esto lo dice UNESCO, esto lo dice Bill Gates, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que compete a los científicos hacer precisas estas máximas y descubrir cuál es el costo exacto de hacer creer a los niños que la nieve es negra y cuánto menos hacerles creer que es gris oscura. Y las conclusiones y advertencias son morbosas y terroríficas. Aunque esta ciencia se estudiará con diligencia, quedará rígidamente confinada la clase de la gente. No se le permitirá al populacro, es decir, a nosotros, saber cómo se han generado las convicciones que tienen. Y en ese sentido, las redes sociales juegan un papel fundamental en este sexto tecno-paradigma. Lo que estamos viendo es el cambio del mundo, estamos viendo la entrada o la ligada de este campo de concentración electrónico sin lágrimas. La necesidad de lo que antes llamábamos la democracia ya no existe más. Esta democracia occidental capitalista se quitó la máscara y lo que tenemos por debajo del desfraz de la abuelita en el cuento de Capirucito Rojo es un lobo feroz. Y a la pregunta, ¿por qué abuelita tienes dientes tan largos? La respuesta del capitalismo feroz es porque te quiero comer. Y este es el mundo que nos espera.